¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de... ¿Cómo? ¿Un nuevo video de quién? ¿Del Borax? Sí, 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 este... Ah, esto es complicado, sí, nos hemos vuelto personajes 3D, la vida da muchas vueltas, da muchos cambios, este modelito me lo hizo una persona muy especial, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Vamos a usar grano? Mira, 100 heraldos, qué bonito, qué bonito es tener el 100% de los heraldos. ¿Por qué no hay música? Bueno, ya lo pondré en edición a música, espero, es pronto se esté grabando como debe de ser y tal, vamos a subirle esto para que se escuche bien, y la idea como estos videos es subir un edificio a nivel 10, que nos falte, y este... y proseguir con nuestra vida diaria, ¿sabes? Entonces, nos quedan, creo que 3 logros, si no estoy mal, este, bueno, nos quedan deslocar otra vez todas las, las, las... ¿Cómo se llaman? Las, las... las mejoras del jardín y demás, y a lo mejor una que otra mejorita, pero para tener el 100% como tal, pero a eso ya le dedicaré tiempo después, pero son logros, nos quedan 3 logritos, que son 3 logros de subir edificios. Vamos a subir, estamos en las bancas, entonces las subimos sin problemas, porque tenemos 3 rondes de sobras, pum, nivel 10, una idea, capital. Nos quedan 2 logros, muchachos, 2 fucking logros, ¿por qué no me dio las... bueno, si es porras, 2 fucking logros para poder, este, sacar el 100% de este maldito juego y aventarlo, decirle, Ortail, o lo actualizas, o ya no lo juego más. Pero bueno, cositas que pasan, ¿no? Sí, no muevo los brazos, porque, ja, me falta comprar este, algunos accesorios y demás, pero bueno, la base ya está, ¿saben? ¿Por qué el cabello blanco? Porque me llenaron, me llenaron de cum, ¿saben? Me llenaron de cum y, pues bueno, no, no me lo pude limpiar, entonces, pues, ahora tenemos que, tenemos que vivir con esto por el resto de nuestras vidas. Entonces, ahora lo que siguen es subir las fábricas a nivel 10, nos quedan 40, no la vamos a poder subir en esta ronda, porque, ajá, pinta, debemos haber tenido 55 terrones al menos que nos quedaran. Los dejamos a nivel 8, y ya en unos días, a lo mejor, la próxima semana, no, la próxima semana no, en dos semanas, en teoría debería estar subiendo videos, si no es que hasta dentro de otros dos meses. Pero bueno, ya con esto dicho, este, ¿qué es lo que ha pasado en esta, en esta vida, en estos dos meses que no está subido nada? Bueno, para empezar, es que hemos estado haciendo directos, eh, la gran mayoría de los días, este, por medio de la plataforma de Twitch, no, no es el canal de Estera-TV, eh, dedito a actualizar todo eso en, en tal. Ahora es un canal, se llama, es un canal nuevo, eh, ahorita somos 70 seguidores, se llama El Borax, regularmente estoy jugando Valorant, eh, Minecraft, a veces Juego Celeste, eh, a veces nada más charlamos un poco. Eh, de vez en cuando prendo la cámara, cuando quiero reaccionar a algo que es muy, muy importante, eh, estos dos meses vamos a estar participando de una serie de rol, más o menos, no sé, no sé toda la fecha exacta, pero va a ser entre lo que queda de julio, más, este, que sería agosto, septiembre, más o menos de julio, septiembre, prácticamente, 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 más o menos octubre, por ahí. Este, una serie de rol, tipo Caedra Academy, que sí, que no he subido todo, no lo he terminado de subir, no lo he editado, falta, pues, toda la mitad, nomás subidos directos, eh, ya veré cómo le hago para eso, este, pero son de las mismas personas, es de Gremio Vortex, donde nos nominaron en su momento, eh, este se llama Cryptoria, voy a interpretar a un, a una especie de cura, sacerdote, no sé, ya veremos cómo se nos da, ya no voy a ser un jugador, sino un playmaker, como se le suele llamar, eh, por si gustan pasarse y estar ahí un rato, pues, adelante, yo voy a estar, yo, bienvenido, eh, en, cuando sea la semana del rol, probablemente los sábados hagamos algo más de chill, más tranquilo, eh, quiero volver a activar algunas cuestiones, eh, a ver actividades para el Discord, que el Discord también lo está en la descripción, y, bueno, todas las redes sociales como tal, están en la descripción, eh, por si gustan seguir y, y seguir un poco más, pues, cómo ha ido la evolución, cómo ha estado, porque, claro, no ha estado desaparecido del todo, eh, pero sí que ha estado más presente en otras plataformas, y no precisamente en YouTube, que, claro, es muy fuerte y debería de, ¿saben? no hace, siento que los traiciono, y ya tenía muchas ganas de subirles un video, pero, realmente, también digo, es que no sé qué subir, no sé qué subir, porque, claro, el fuerte es cookie, cookie clicker, y, pues, siento que, que subo otra cosa, y, pues, va, va, va en declive, bueno, es obvio, es normal, pero, tengo que encontrar algo, ¿saben? Y, bueno, también, eh, he estado, pues, eh, trabajando, entonces, es, es una cuestión que estoy un poco ocupado, y, y, pues, esas cositas, ¿saben? Pero, vamos, vamos saliendo, vamos sacando las cosas adelante, este, sobre el tema, este, emocional, que, había comentado, nos encontramos un poco mejor, un poco bastante, podría decir, eh, han pasado muchas cosas, respecto a muchos temas, pero, vamos aprendiendo a gestionarlos un poco mejor, este, que, al final de cuentas, todas esas cosas, pues, sí, es bueno hablarlos, desfogarse, a veces, también, este, llegan ustedes a la stream, a desfogarse un poco, yo los leo, y, y, con gusto les doy una opinión y un consejo, porque, no es lo mismo, este, hacer algo por uno mismo, que, por ejemplo, este, aconsejarle a alguien más, de una forma un poco más fría, ¿saben? Al menos, así lo considero yo, creo que cuando uno tiene una, 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 una opinión más fría y objetiva, o que no está involucrado, como tal, en una situación, pues, es más fácil aconsejar y, y proveer de, de lo que necesita la otra persona, ya de ella dependerá si acepta, o si hace caso, sigue los consejos, o no, este, y no hay mucho que decir, simplemente, esas cuestiones, son las novedades, eh, ya estamos a dos logros de terminar el clicker, este, este, ya nos hacemos viejos, sí, recuerdo cuando tenía 23 años, cuando inicié esto, llevamos para los, ¿no?, 24, 24 años, creo que fue cuando inicié esto, ¿no?, 2020, 23 años, por ahí, llevamos a los 28, vamos a cumplir 28 años, fíjense, este, cuatro años acá, ya, con ustedes, eh, se dice poco, porque, de hecho, creo que en julio cumplíamos exactamente los cuatro años, el 6 de julio, si no recuerdo mal, fue cuando se creó el canal de Estera, que ahora evolucionó al Borax, este, y ya está, estoy, estoy feliz, estoy bastante contento de, de poder seguir aquí con ustedes, eh, muchas gracias a todos por su apoyo, de una u otra forma, no tengo forma, ni manera, ni, ni tal, para, para pagarles todo lo que me han dado, porque, sí que, esto es un gran proveedor de alegrías para mí, y, y son mi gran orgullo, realmente, decir que, esto lo he levantado desde cero, sin ayuda de nadie, es, es, es muy gratificante para mí, eh, dicho todo esto, pues, quiero agradecerles, muchas gracias a todos, eh, por estar aquí, disculpen si me tarden en responder comentarios, he estado algo ocupado bastante, el trabajo es muy exigente, pero ahorita me voy a dar el tiempo para, para responderles, y, y bueno, interactuar con todos ustedes, ustedes saben, este, los quiero, los quiero mucho, eso son palabras muy verdaderas, un abrazo a todos, ya saben, si les gusta el contenido aquí, no solamente de Google Clicker, pues, me ayudarán mucho con su follow, también con otras redes sociales, y los invito, como quiera, todo está público, así que pueden ver un vistazo de lo que se hace ahí, de cómo es mi humor, de cómo, de cómo hablamos, de qué, de qué es lo que va el stream, más allá de, de simplemente estar jugando, a veces charlando, tal, eh, tocamos temas profundos, y, y nada, muchas gracias a todos, y, y nos vemos en un próximo video, que espero, espero sea más frecuente ahora mismo, que en estas últimas ocasiones, que subo cada, cada mes, cada dos meses, pero, pero, es ahí donde les digo que no tengo formas de agradecerles, porque, pues, siempre están, siempre están ahí para, para uno, y yo espero, pues, seguir estando aquí para ustedes, así que nada, cuídense, y nos vemos en un próximo video, hasta luego.